El arma de fuego, quizá la más influyente de las invenciones del hombre. La respuesta al sueño humano de ampliar su poder y su acción, más allá del alcance de su brazo. Pocos mecanismos combinan tantas disciplinas, llevan asociados tantos intereses, suscitan tantas preguntas. A pesar de que el arma de fuego tiene una importancia fundamental en la historia moderna de la humanidad, aún se desconocen muchos datos fundamentales. ¿Quién la inventó? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Lo que sí conocemos con seguridad es su poder. No hay duda de que las armas de fuego contribuyeron a delimitar nuestras fronteras, incluso a moldear nuestra cultura y nuestras creencias religiosas. Tanto si se emplea su fuerza para hacer el bien como para hacer el mal, tiene poder sobre la vida y la muerte. ¿En qué consiste un arma de fuego? Todos sabemos lo que ocurre al apretar el gatillo. Su funcionamiento básico es bastante sencillo, pero ¿qué es? Quizá Oliver Winchester sea quien dio la mejor descripción. Un arma de fuego es un dispositivo que sirve para arrojar balas. Oliver Winchester. ¿Y cómo arroja este dispositivo las balas? Para comprender la historia y la evolución de las armas de fuego, primero debemos entender cómo funcionan. En palabras sencillas, un arma de fuego consta de sólo tres componentes. Primero, un tubo o cañón para enviar el proyectil en línea recta. Segundo, un objeto o bala que vuele a lo largo del cañón. Y finalmente la pólvora, que al prender, emana un gas explosivo que expulsa la bala del cañón a gran velocidad. Parecen sencillas en teoría, pero lo cierto es que su mecanismo admite sólo pequeños márgenes de tolerancia y su buen funcionamiento depende de principios físicos tremendamente complicados. Aunque mucho antes de su invención, el hombre fue poco a poco realizando su sueño de ampliar su alcance. Durante siglos, el poderío humano provino únicamente de su fuerza muscular. Los hombres lanzaban piedras y los guerreros arrojaban lanzas. La búsqueda de un mayor poder originó catapultas de extraña apariencia y grandes ondas. Aunque resultaban amenazadoras y útiles para abrir brechas en los muros de los castillos, estos artilugios eran difíciles de transportar. Debido a su gran tamaño, apuntar y acertar a un blanco del tamaño de un hombre era casi imposible. El arco y las flechas permitieron por primera vez disponer de un método certero y fiable para defender y alimentar a la familia. Pero llegar a ser un buen arquero requería años de entrenamiento y aún más años de práctica llegar a ser siquiera remotamente útil en un ejército regular. Aunque la ballesta era mucho más potente y precisa, útil incluso para derribar a un caballo con armadura, resultaba demasiado grande, pesada y aparatosa. En última instancia, el uso del arco no modificó excesivamente los usos bélicos con respecto a los tiempos en que se arrojaban piedras. Fue la invención de la pólvora lo que transformó el mundo para siempre. Al igual que muchos otros hechos de la historia de las armas de fuego, este épico descubrimiento ha alimentado muchas leyendas. Según una leyenda popular, el inventor fue un monje alemán llamado Bertolt Schwarz, que supuestamente, mientras intentaba fabricar oro a partir del mercurio, dio con la fórmula de la pólvora. La leyenda asegura que varias veces estuvo a punto de perecer a causa de su explosiva invención. De acuerdo con el pensamiento filosófico del siglo XIII, cualquier sustancia explosiva era obra del diablo. Se dice que el propio Satanás asistió a Schwarz en su descubrimiento. Lo cierto es que la existencia misma del padre Bertolt es bastante dudosa. No existen pruebas de su nacimiento, ni registro de su bautismo, ni tumba, ni testimonio de su función en el monasterio. Jamás han hallado indicios que demuestren que realmente vivió. Bertolt Schwarz no existió, no hay pruebas de ello. Desde luego es interesante que escogieran el nombre de Schwarz, que significa negro en alemán. Nos están hablando de negromancia, de lo oscuro y lo demoníaco. Por supuesto, la pólvora y las armas de fuego siempre tuvieron connotaciones demoníacas en los primeros tiempos de su existencia. De modo que pienso que Bertolt Schwarz constituye solo una forma de explicar la invención de la pólvora. Los compuestos químicos capaces de provocar una explosión ya eran conocidos mucho antes de la invención de la pólvora y, por supuesto, de las armas de fuego. Multitud de textos chinos e indios redactados alrededor del año 1000 a.C. se refieren a las armas de fuego, el trueno de los cielos y el fuego devorador. Se ha dicho que cuando los egipcios invadieron China, varios siglos antes de Cristo, lo hicieron empleando tormentas de relámpagos y truenos arrojados desde el cielo. Lo más posible es que se trate de una referencia a petardos o alguna sustancia humeante empleada para amedrentar al enemigo. ¿Cómo, dónde y quién inventó la pólvora siempre será objeto de especulaciones? La primera mención que conservamos de la auténtica fórmula de la pólvora, compuesta básicamente de nitrato de potasio, como salito, azufre y carbón vegetal, procede de Inglaterra y data de mediados del siglo XIII, cuando el filósofo, escritor, científico y alquimista Roger Bacon la formuló. Es incuestionable que probablemente se conociera en fecha anterior. Sin embargo, esta es la primera constancia escrita. Es muy posible que se trate de un invento europeo. Quizá proceda de Oriente Próximo o de Extremo Oriente. No lo sabemos. Probablemente nunca se sabrá. Roger Bacon era consciente del peligro que encerraba este invento. Así que impidió que la fórmula cayera en manos indeseadas mediante el uso de anagramas y cifrados. De modo que, aún en nuestros días, algunos códigos solo han sido parcialmente descifrados. Pero es seguro que conocía la fórmula y guardó silencio sobre ella para evitar futuros males al mundo. Y esa es una razón importante para que deseara guardar el secreto. El primer uso conocido de la pólvora fue los cañones del siglo XIII. Los cañones primitivos eran tan grandes y gruesos que parecían barriles. De esta semejanza procede el término cañón de barril. Pesaban varias toneladas y disparaban enormes piedras, en ocasiones de más de 100 kilos de peso. Los proyectiles de piedra eran tan grandes que a menudo se extraían in situ. A pesar de que su uso provocó modificaciones en la construcción de los castillos, al igual que sus predecesores, la catapulta y la onda, estos cañones tan monstruosos difícilmente podían acertar a una persona. No obstante, el efecto psicológico de una piedra de 100 kilos arrojada hacia el castillo era como mínimo terrorífico. Los artilleros demostraron su pericia disparando sobre la ciudad desde una gran distancia. Lanzaron multitud de grandes piedras. Gracias a Dios, ningún hombre, mujer o niño fue alcanzado entre las casas, aunque por poco. Anónimo 1346. Estos aparatos infundían pánico. La gente jamás había visto algo semejante. Escuchas un trueno, ves una humareda y percibes ese olor a azufre. Se diría que es algo surgido del infierno. Muchos cañones se fabricaban con forma de dragón, demonio o cosas así. Lo que les daba un aspecto pavoroso ya te alcanzase el proyectil o no. El calibre era importante a la hora de derribar murallas y edificios, pero constituía un obstáculo cuando se pretendía presentar batalla a un ejército. Era preciso un cañón capaz de disparar balas más pequeñas y con mayor frecuencia. A finales del siglo XIV, los fabricantes de cañones desarrollaron el cañón o bombarda de mano. Esta es una extraña reproducción en bronce de un cañón de mano fabricado según métodos europeos medievales para la corte imperial japonesa. Esta es la longitud mínima para, teniendo en cuenta el calibre de la boca, poder llevar una carga suficiente de pólvora. Se le puede acoplar un mango o sujetarlo con la mano enguantada, como se prefiera, y funciona. Esto sería peligroso para el usuario si no se cargaba correctamente o si empezaba a resquebrajarse o si tenía defectos imperceptibles. El valiente que se atreviera a manejar esta impredecible granada de mano introducía en el cañón un poco de pólvora en bruto. A continuación metía la bala y finalmente aplicaba un cabo de mecha encendido al fogón. Si aquello no reventaba en mil pedazos matando a todos los circundantes, la bala salía disparada. Aparte de su inseguridad, el mayor inconveniente del cañón de mano residía en la imposibilidad de dirigir el tiro. Lo más que se podía hacer era apuntar, disparar y rezar para que la bala cayera en las proximidades del enemigo. En cualquier caso, si alguna bala alcanzaba su objetivo, podía atravesar fácilmente la mayoría de las corazas de la época. Por si fuera poco, mientras que llegar a ser un buen arquero requería una vida entera de entrenamiento, en pocas semanas se podía convertir a un campesino en un tirador aceptable. Teniendo en cuenta los peligros que encerraba el cañón de mano, muchos frustrados soldados hacían lo que buenamente podían para encontrar la manera de apuntar y no digamos de conservar todos los dedos. Alargar los cañones de mano hasta la longitud de dos hombres parecía el paso evolutivo lógico, pero desde luego no resultaba ni práctico ni seguro. Miles de anónimos cañoneros apuntaron, afirmaron sus pies y dispararon sin más resultado que ser despedidos violentamente por el retroceso, seguidos muy de cerca por su arma humeante. Tenía que existir un método mejor. Este método sería desarrollado por un genio anónimo en un lugar y en una fecha desconocidos. La sencilla solución consistía en dar al arma unas proporciones razonables para que un solo hombre pudiera apuntar y disparar. Un diseño básico que pervive aún en nuestros días. Llevaban consigo un artilugio de entre 30 y 60 centímetros de longitud, recto, pesado y hueco. Sin embargo, uno de sus extremos estaba cerrado. Introducían un misterioso compuesto en su interior junto con un pequeño trozo de plomo. Al prender el compuesto el trozo de plomo salía disparado y todo se iluminaba con el resplandor de un relámpago. Se oía un sonido como el del trueno, de forma que los que estaban en las cercanías se tapaban los oídos con las manos. Carta anónima japonesa, 1542. Esta carta demuestra que pasó algún tiempo antes de que las armas de fuego se extendieran por todas las culturas antiguas. Más de 200 años antes, en 1326, se realizó la primera representación gráfica de un arma de fuego para el libro de instrucción real del príncipe Eduardo III de Inglaterra. Se piensa generalmente que ya existían en fecha anterior a esta ilustración. La documentación y los artefactos descubiertos por la arqueología en varios yacimientos demuestran que las primeras armas de fuego son realmente cañones con forma de grandes vasos, en los cuales se introducía la pólvora junto con un proyectil, una bala, una lanza o una flecha, lo que fuera. En el extremo trasero de este dispositivo había un agujero al que, una vez cargado, se acercaba una llama y posiblemente reventaría en muchas ocasiones, pero eso es parte de la evolución del arma de fuego. Se aprende practicando. La forma de los cañones primitivos se inspiró en las campanas de las iglesias. En los talleres de fundición donde se fabricaban las campanas se podía fundir esta clase de piezas sin necesidad de introducir demasiadas modificaciones. Pero no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que estos cañones empezasen a cobrar la forma de auténticas armas de fuego. Mediado del siglo XV apareció el primer verdadero fusil. Con el tiempo evolucionaron de ser un pequeño cañón a lo que llamamos arcabuz. Tiene ya un aspecto muy similar al de los fusiles modernos con su cerrojo, culata y cañón. Esta arma se cargaba por el cañón. Se introducía la pólvora por la boca, se metía también la bala y se atacaba todo con la baqueta. Para efectuar la detonación se empleaba una especie de cerrojo muy primitivo. Aunque el arcabuz se parecía mucho al fusil moderno, su funcionamiento era muy diferente. Para la detonación el cerrojo necesita una mecha consistente en un cordón encendido con un aspecto parecido al de una cuerda de tender, impregnado en histratos de potasio, también llamados alitre, y del que está compuesta la pólvora, que arde a una velocidad de unos centímetros por minuto. Se prendía justo antes de entrar en batalla. Algunos soldados colocaban mechas encendidas en el ala del sombrero para tener siempre una a mano cada vez que quisieran colocarla en una especie de primitivo percutor. Este primitivo percutor formaba parte del mecanismo del cerrojo. El término cerrojo no se refiere solamente al arcaico martillo que sujeta la mecha, sino también al gatillo que libera la mecha encendida y la acerca al fogón de la cebadura. Esta provoca que se prenda la carga de pólvora principal que hay en el interior del cañón. El término cerrojo se usó posiblemente por analogía con el funcionamiento de los cerrojos en aquellos tiempos. Es más que posible que los primeros arcabuces se construyeran copiando los mecanismos empleados por los cerrajeros de la época. Al principio el mundo del siglo XV no prestó demasiada atención al nuevo invento. Pero en poco tiempo se reconoció la importancia de estas armas. Se produjeron grandes cambios en los usos bélicos, la sociedad y la forma de gobierno, todos ellos originados por este nuevo instrumento de vida, muerte y poder. las armas de fuego son los más comunes y apropiados instrumentos para la guerra. Pocos medios de causar la muerte como este se han descubierto en el decurso de los siglos. No habríamos avanzado tanto desde la generación de nuestros padres si no existiera este instrumento capaz de un solo golpe de transformar nuestra tradición. Canino Belli, Venecia, Italia, 1663. El sistema de cerrojo era muy conocido por los colonizadores de Nueva Inglaterra. Resultaba muy peligroso porque tenías una mecha encendida junto a la pólvora negra. Al apretar el gatillo, este serpentín bajaba y la prendía. Pero además, llevabas un morral lleno de pólvora negra y balas. Así que eras algo así como una bomba ambulante a punto de estallar. El mosquete de cerrojo significó sin duda un gran avance en comparación con el cañón de mano. Pero tenía sus inconvenientes. El principal problema era que el viento podía llevarse la cebadura del fogón. Igualmente frustrante podía resultar que la mecha estuviese demasiado húmeda como para que la pólvora prendiera. Una ligera nevada era suficiente para inutilizar esta arma. Incluso las réplicas modernas que utilizan pólvora negra de alta calidad no sirven para nada sin Eva. No ha funcionado. Bueno, ahora sí que lo hará. Imagínese que ocurre esto en mitad de la batalla. pero cuando estos mosquetes de cerrojo conseguían disparar era otra cosa. Una explosión increíblemente atronadora. Un buen susto para quienes no hubieran visto ni oído un cañón. Y no digamos estos monstruosos fusiles. creo que en un principio fueron apreciadas tanto por sus efectos psicológicos como por sus efectos físicos ya que los primeros eran muy certeros. Es decir, durante los primeros 50 o 100 años de la historia de las armas de fuego había que tener muy mala suerte para recibir un disparo a no ser que no tuvieses tiempo para apartarte. Imagínese a un campesino europeo que jamás hubiera oído un sonido intenso enfrentándose a un extraño artilugio que escupe llamas al tiempo que produce un estrépito de mil demonios. Es harto probable que creyera hallarse ante la presencia del Todopoderoso o algo parecido. ¿No es así? Nos resulta difícil comprender el efecto psicológico que podían tener sobre la gente de hace 800 años. Realmente difícil porque nosotros estamos habituados a los ruidos fuertes y ellos no. El ruido atronador producido por estos mosquetes se debía en gran medida a la tremenda potencia que requería un cañón tan grande a veces de hasta dos centímetros y medio de diámetro. La pólvora primitiva era bastante poco efectiva la calidad de sus ingredientes era variable y las medidas imprecisas por lo que la pólvora resultante era poco potente. Por tanto había que hacer algo para maximizar la eficacia de los disparos. Además las grandes balas de plomo a menudo se usaban contra los caballos no contra las personas. Durante unos 500 años posiblemente fue más importante desmontar a un caballero derribando a su caballo que disparar sobre un ser humano porque el caballero era el elemento armado más peligroso del campo de batalla. También era más caro de contratar entrenar y mantener. Si un mosquetero llegaba alguna vez a derribar a un caballero probablemente había cumplido con su misión de soldado para toda su vida de servicio. Las lesiones producidas por las armas de fuego eran muy diferentes a las que acostumbraban a tratar los cirujanos de aquellos tiempos. Normalmente lo más deseable era recibir una herida mortal de necesidad. Si alguien sobrevivía a un disparo de mosquete los poco cualificados cirujanos de entonces podían resultar más letales que la herida en sí. Esto queda patente al leer una receta del siglo XVI para la cura de lesiones producidas por armas de fuego. Tómense aceite y vino a partes iguales. Inyéctense en un perro vivo y hiervase el animal. Su carne junto con el aceite, el vino y otros ingredientes componen el remedio. Enseguida se hizo evidente que la armadura no era suficiente para protegerse de estos primitivos mosquetes. Fabricar armaduras antibalas se convirtió en un negocio redondo. de hecho probaban las armaduras disparando una bala a la loriga. Se puede encontrar armaduras que superaron la prueba y podemos ver la abolladura que demostraba al cliente el rey o quienquiera que fuese que podía sobrevivir a un disparo. Pero el caballero no era el único que debía preocuparse por el peligro de estas armas. El arcabuz resultaba a menudo más peligroso para quien lo manejaba que para cualquier otro. Llevar un arcabuz suponía manipular una bomba de relojería. Llevabas recipientes repletos de pólvora colgando alrededor del pecho lo que resultaba poco seguro. Ocurría con mucha frecuencia que alguien perdiera la vista o saltara por los aires y cosas así. así que nunca fue un arma realmente segura pero menos es nada. Aparte de los problemas derivados de la lluvia el viento y las explosiones fortuitas una mecha encendida en la oscuridad podía poner al enemigo sobre aviso de la presencia de un soldado convirtiéndolo en un blanco perfecto. Incluso a la hora de cazar el olor del azufre quemado de la mecha era suficiente para alertar a la presa más desprevenida. No obstante a pesar de todas sus desventajas el arcabuz era asequible y su mantenimiento relativamente barato. Dado que la guerra en Europa era un asunto sometido a unas formalidades normalmente entre pequeños ejércitos y aprovechando el buen tiempo el arcabuz fue el arma de fuego más habitual durante más de 200 años. Pero América era otra cosa. Todo el mundo estaba enzarzado en batallas contra los indios nativos. Los combates continuaban día y noche con lluvia o con sol. La asequibilidad y la sencillez en el manejo eran algo secundario para la gente cuya vida ahora dependía de un arma. Si existía un arma de fuego mejor los americanos la querían. Con tantas mentes en ebullición estaban a punto de surgir nuevas armas. Europa estaba desarrollando las mejores y el mundo las esperaba impaciente. los indios nunca permanecen quietos sino que siempre están corriendo y moviéndose de un lado para otro. Antes de que uno pueda hacer un solo disparo un indio puede disparar tres o cuatro flechas y raramente hierran el tiro. Un compañero de Hernando de Soto durante la expedición de 1543 al sudeste de los actuales Estados Unidos. En fecha tan temprana como 1543 muchos ya estaban disgustados por la imprecisión y las prestaciones del arcabuz. Hernando de Soto estaba tan descontento con los arcabuces durante su heroica exploración que desmontó los cañones y los fundió para hacer clavos. Otra cosa hubiera sido de haber dispuesto del nuevo modelo de arma que empezaba a aparecer. Un arcabuz con un cerrojo radicalmente distinto. El nuevo diseño se basaba en la forma empleada desde hacía siglos para encender fuego, frotar un pedernal contra un trozo de hierro hasta que saltan chispas. El deseo de conseguir un sistema de ignición más fiable para las armas de fuego llevó a mucha gente de diferentes países a tratar de desarrollar un sistema portátil inmune a las condiciones climáticas e infalible. Se probaron muchos sistemas pero pensamos que el mejor era el yesquero o rueda que era parecido a un moderno encendedor de cigarrillos sobredimensionado conectado a un resorte que producía chispas en el interior del arma. Las armas de rueda como su nombre indica llevaban una rueda conectada a una llave que se bloqueaba dándole un cuarto de vuelta. Se ponía la pólvora en la cazoleta después se cerraba colocando sobre ella el martillo portapiritas o cabeza de perro. La cabeza de perro llevaba montado un trozo de pirita de hierro en lugar de pedernal. Al ser la pirita de hierro más blanda que el acero no acaba puliendo la rueda y dejando la plana inservible. Por ese motivo se usaba la pirita de hierro. Después solo quedaba apretar el gatillo para provocar la chispa. La chispa prendía la pólvora de la cazoleta. La pólvora de la cazoleta encendía la pólvora del cañón y ya está muy, muy rápido. El término cabeza de perro empezó a usarse para describir el martillo por razones obvias. El martillo por tapiritas parecía una cabeza de perro. A lo largo de toda la historia de las armas de fuego muchas personas han trabajado independientemente en los mismos problemas en diferentes países. Así fue también en el caso de las armas de rueda. Muchas personas y países han reivindicado su invención. Los historiadores creen que el diseño se fraguó en las relojerías europeas puesto que el mecanismo de rueda funciona de manera análoga a la de los cronómetros de la época. Una de las primeras referencias datables se la debemos al mayor genio de la historia Leonardo da Vinci. En su famoso Codex Atlanticus aparece dibujado un mecanismo de rueda completo. ¿Lo inventó da Vinci? No es probable ya que estos dibujos son datables en 1508 y existen referencias de fecha más temprana. Este es uno de los capítulos de la historia de las armas de fuego que siempre encerrarán preguntas sin respuesta. Dejando a un lado la identidad de su inventor el impacto de esta nueva arma sobre la guerra y la sociedad fue tremendo. La ventaja del sistema de rueda es que permitía llevar un arma cargada cebada y lista para disparar lo que resultaba imposible con las armas de mecha. y esto permitió la miniaturización de las armas de mano y la llegada de la pistola que podía llevarse oculta. Esto provocó que en muchos países de Europa se proscliviese todo uso de las armas de rueda excepto el militar. Cualquier persona en posesión de un arma de rueda se exponía a un grave castigo dado que eran idóneas para llevarlas escondidas y cometer fechorías. Se ha extendido el uso de una nueva arma de fuego especialmente peligrosa llamada de rueda con la que fácilmente se puede cometer un homicidio. Entendiendo su excelencia que estas armas son diabólicas prohíbe portarlas sin expresa autorización bajo la pena de amputación pública de una mano. Ordenanza Municipal de Ferrara, Italia de 1523. En la guerra esas mismas características que inquietaban a los munícipes se consideraban las mejores virtudes de las armas de rueda. Al llevar el mecanismo montado por primera vez en el interior del arma y a pesar de que aún tenías que cargarla por la boca resultaba relativamente inmune a las inclemencias del tiempo. Eso hizo posible guerrear durante más meses al año. Al igual permitía disparar más certeramente. En Europa las armas de rueda no sustituyeron a las de mecha como arma principal del ejército. Esto se debió a diversos factores. Primero, eran muy caras. Segundo, la pirita de hierro no podía ser demasiado blanda. De serlo, podía desmenuzarse sin producir chispas. Si era demasiado dura, podía pulir la rueda. También estaba el problema de la llave empleada para bloquear la rueda. Si un soldado perdía esa complicada herramienta, se quedaba con poco más que un garrote sofisticado. Aún en el caso de que hubiera visto dónde caía, en mitad de una batalla, el soldado no tenía tiempo para andar rebuscando una llave perdida entre las patas de los caballos. Incluso en las colonias de Norteamérica, cuya primera expansión coincidió con la era de las armas de rueda, estas estaban principalmente en manos de los ricos pobladores de las colonias inglesas como Jamestown. El mecanismo de rueda, a pesar de ser un gran logro de la técnica, resultaba demasiado difícil de reparar, caro y delicado. Hubo un mecanismo de rueda, si estaba bien construido, funcionaba como un buen reloj, siempre fiable. No obstante, había un factor que siempre se debe tener en cuenta para todas las armas fabricadas hasta finales del siglo XVIII. La pólvora negra deja mucho residuo al arder y a menos que se limpie el arma frecuentemente, puede llegar a taponar el fogón inutilizando el mecanismo. Este puede perder su eficacia por diversas razones. Por este motivo, sobre todo en el caso de las pistolas, era corriente llevar dos, cuatro, incluso seis, dependiendo de su peso. El mecanismo de rueda constaba de más de 50 piezas diferentes, por lo que las reparaciones quedaban reservadas para los más prestigiosos maestros armeros, los cuales, desgraciadamente, no abundaban. muchas de sus mayores ventajas eran al tiempo sus mayores inconvenientes. Para evitar el antiguo problema de la exposición de la pólvora de la cebadura al viento o la lluvia, la cazoleta llevaba una tapa que iba cerrada hasta el momento de tirar. Es decir, a no ser que la pistola estuviese sucia o ligeramente desgastada. Al usar un arma de rueda había que considerar algunas cuestiones. La rueda debe girar en oposición a las piritas, pero hay una tapa de cazoleta. Así que después de cebar la cazoleta hay que taparla y después colocar la pirita sobre ella. Al apretar el gatillo la tapa de la cazoleta se abre. La pirita golpea la rueda y se produce la chispa que prende la carga. Sin embargo, algunas veces la tapa se interponía de modo que había que colocar la pirita contra la rueda dejar la tapa abierta y apretar el gatillo. El mecanismo de rueda era muy complicado y caro. Por lo que en gran medida quedaba reservado para los tiradores deportivos de la aristocracia que podían permitírselo mejor. La mayoría de las armas de rueda que se conservan en los museos están bellamente decoradas, están talladas, llevan incrustaciones de oro, marfil y cosas así, lo que no se haría con un arma corriente. Esta perteneció a un duque o algún gerifalte por el estilo y esta gente quería lucir sus armas. Por eso existen estas armas de rueda tan magníficamente realizadas porque como digo eran demasiado caras para que las comprara cualquier pelagatos. Algunas de las armas más hermosas proceden de la época de la rueda. las culatas de madera noble se tallaban y recibían incrustaciones de metales preciosos marfil hasta hueso y madre perla. Las piezas metálicas llevaban grabados o se cincelaban en alto relieve. Los motivos militares eróticos o incluso grotescos se labraban a gusto del consumidor. Como solamente los ricos podían permitirse estas preciadas obras de arte existía un amplio mercado para un arma igualmente fiable aunque más sencilla y económica. Alrededor de 1650 disminuyó la popularidad de las armas de rueda debido a la aparición de una nueva generación de armas con un nuevo tipo de cerrojo que perduraría incluso hasta el siglo XX las armas de pedernal o de chispa. La evolución de las armas de fuego no consiste simplemente en una sucesión cronológica de avances tecnológicos. Muchos tipos y diseños de armas surgieron más o menos contemporáneamente aunque su uso se extendiera en épocas diferentes. El ejemplo más evidente es la era de las armas de rueda. Paralelamente a la invención de esta sofisticada arma en algún lugar de Europa se estaba perfeccionando otro tipo de cerrojo. Mientras que el mecanismo de rueda era usado comúnmente por la nobleza y los potentados difícilmente podía un campesino o granjero medio permitirse defender o alimentar a su familia empleando un instrumento tan caro y refinado. Inspirándose en el funcionamiento del chisquero de acero y pedernal y en el método de ignición de los mecanismos de mecha y de rueda algún genio decidió tomar un trozo de pedernal que es más duro y resistente que la pirita de hierro por lo que resulta más duradero para este uso y usarlo para provocar chispas en el interior de la cámara de un arma de fuego. La leyenda afirma que este sistema lo inventaron unos ladrones de pollos holandeses en el siglo XVI a los que se llamaba snafansas que significa ladrones de gallos el carbón encendido de las armas de mecha resultaba poco práctico para su oficio si el propio granjero no percibía el fulgor o el olor de la mecha encendida lo haría su perro según la leyenda esto llevó a varios ladrones a idear y construir un arma conocida como snafan o pico de gallo el martillo que sujetaba el pedernal recordó a los holandeses el picoteo de un gallo de ahí el origen de su nombre el snafan era un arma fiable aunque susceptible de recibir daños ya que los resortes y palancas estaban montados en el exterior haciéndola vulnerable a las condiciones climáticas y a los daños físicos el arma no era muy refinada pero significaba un gran avance con el tiempo las mejores características de este mecanismo percutor serían aplicadas a un arma completamente nueva aunque los nombres de los primitivos armeros no son desconocidos los orígenes de este nuevo método de ignición apuntan con razonable certeza hacia un hombre por primera vez en la historia de las armas de fuego se conoce el nombre de un inventor alrededor de 1615 en una pequeña aldea de Normandía un francés llamado Morin Levejois convirtió un snafan en un híbrido francés el arma pronto llegaría a ser conocida como fusil de chispa pasaron de ser relativamente sencillas con todos sus componentes resortes y pasadores montados en el exterior del arma a una mayor sofisticación con la mayor parte del mecanismo en el interior lo que las impermeabilizaba si eran manejadas con precaución la invención del primer auténtico percutor hizo célebre a Messier Levejois en poco tiempo Enrique IV lo nombró ayuda de cámara o asistente personal del monarca Durante el reinado de Luis XII continuó su trabajo como inventor real Tras su muerte en 1634 su hermano Jean Levejois continuó con la tradición familiar El busil de chispa resultaba muy ventajoso porque su mecanismo era muy sencillo no era nada caro tenía solidez y lo más importante en aquellos tiempos era fiable se estandarizó y desde mediados del siglo XVII siguió siendo un estándar durante los siguientes 150 años El fusil de chispa fue empleado en las guerras más importantes del siglo XVIII esta arma contribuyó a decidir quién reinaba en Austria y España ayudó a hacer de Francia la primera potencia europea asistió a los británicos en la defensa de sus colonias norteamericanas fue empleada por los revolucionarios americanos en la década de 1770 en la obtención de su independencia de Inglaterra y después para defender a la nueva nación en 1812 esta arma puso fin a las guerras napoleónicas el método de carga de este mosquete era el mismo que el de todas las armas de su época por la boca se sujetaba verticalmente y se vertía la pólvora en el cañón seguida de una bala de plomo que se atacaba fuertemente contra la pólvora usando la baqueta se colocaba la pólvora en la cazoleta esta se taponaba con el acero y se llevaba el martillo hasta el final de su recorrido al apretar el gatillo el pedernal golpea el acero arrancándole partículas diminutas que causan las chispas esto es lo contrario a lo que ocurría con el mecanismo de rueda en el que eran las propias pilitas de hierro las causantes de las chispas así que al oprimir el gatillo ves que el percutor golpea el acero las chispas caen sobre la cazoleta encendiendo la pólvora que a su vez prende la carga principal por fin existía un arma libre de todos los riesgos y de la escasa fiabilidad de las armas de mecha un arma mucho más barata que las de rueda y menos tosca que los primeros modelos de pedernal llegaron a alcanzar tal perfección que podían atravesar cualquier coraza así que los coraceros tuvieron que buscar una nueva forma de defenderse de las armas de fuego las armaduras se hicieron tan sumamente pesadas y gruesas para resistir las balas que dejaron de ser prácticas en el siglo XVIII el último vestigio de armadura era la gorguera usada por los suboficiales y el ejército británico solo eso quedaba de lo que había protegido a los caballeros y tantos guerreros durante siglos la armadura había pasado a la historia se habían acabado los caballeros cuando se desarrollaron las pistolas otras armas de fuego y la artillería portátil desapareció la armadura ya no servía para nada todas las grandes potencias aprovecharon este modelo de mecanismo de pedernal todas añadieron alguna seña de identidad desde los países escandinavos a las lejanas fronteras americanas esta arma reinó sobre todas las demás pero entre todos los diseños realizados en diferentes países con su variedad de modelos y calibres uno de ellos se convirtió en el más conocido y célebre el mosquete de chispa brown bass británico quizás sea una de las más famosas armas de pedernal y carga por la boca si no la más famosa no es que fuera especialmente maravillosa lo cierto es que no era superior a las armas fabricadas por franceses y holandeses en aquella misma época pero siendo los británicos lo que eran entonces alcanzó mucha celebridad lo que distinguía especialmente al mosquete brown bass entre las otras armas en aquella época especialmente en Inglaterra es que se trataba de la primera arma cuyo uso militar se estandarizó previamente el coronel de cada regimiento podía comprar casi cualquier arma que quisiera tres características contribuyeron a la importancia de este mosquete la solidez la fiabilidad y la velocidad de carga todo funcionaba sin problemas estamos disparando con un mosquete brown bass es el modelo que usaban los británicos e incluso el ejército americano durante la revolución el ejército británico lo empleó durante más de un siglo su calibre es un 75 aproximadamente con bayoneta y dispara balas con pólvora negra tienen mucho retroceso es muy preciso hasta los 45 metros los orígenes del nombre brown bass se pierden en la bruma del tiempo pero lo más seguro es que se tratara de un apelativo cariñoso que le dieron los soldados británicos hay quien dice que es porque los herrajes se bronceaban químicamente para prevenir su oxidación otros te dirán que es porque se usaba madera de nogal para hacer la culata así que hay donde elegir no es lo mismo pero es igual bass claro no proviene de la reina isabel de eso hacía mucho tiempo bass era algo más propio de su generación brown bass no podía ser brown elisabeth o brown catherine no sonaba bien brown bass estaba muy bien en europa las armas se usaban principalmente para proteger a los países y a los reyes y reinas que los gobernaban de hecho ese fue prácticamente el único uso que conocieron dado que durante siglos la tenencia de armas en europa fue un privilegio de ricos y poderosos los ricos en aquellos tiempos eran por regla general los duques reyes príncipes emperadores y demás y a estos no les interesaba permitir que los siervos y la gente común poseyesen armas porque de repente podían darse cuenta de que ya no necesitaban un duque para nada las armas de fuego dan a la gente corriente la posibilidad de ser libre un arma de fuego es un elemento que iguala y da un gran poder así que les interesaba controlarlas incluso la caza era un privilegio no un derecho desde la edad media hasta mediados del siglo XIX el derecho a cazar cualquier animal en cualquier lugar de europa dependía de la decisión de una sola persona el rey el deporte le pertenecía a él y el derecho a cazar en Inglaterra fue un asunto muy controvertido no era universal podías ser un pequeño propietario o un hacendado con una granja o algo así pero no necesariamente tenías derecho alguno a cazar y la posesión de armas solo se podía justificar por la caza así pues a no ser que nacieras con el privilegio de cazar por ser baronet o más no podías practicar la caza y por tanto ¿para qué querías un arma? sin embargo el rey disfrutaba de la caza plenamente entre los miembros del estamento superior de la sociedad se consideraba uno de los deportes más civilizados por lo que se practicaba con espléndida ceremonia en muchos aspectos el deporte de los reyes no es la hípica sino la caza existen muchos testimonios en grabados y pinturas realizados a menudo por famosos artistas algunos grandes compositores escribieron música para ser interpretada durante las partidas de caza en estos 600 años se observa tal sofisticación en todos los aspectos de las armas que se percibe un fenómeno cultural estaba muy de moda organizar grandes partidas de caza en las fincas todos los miembros de la aristocracia querían participar se reunía un grupo de amigos gente que se conocía desde la infancia a lo mejor había 15 hombres y sus esposas se celebraban grandes cenas por las noches fiestas un acontecimiento social mientras que la nobleza disfrutaba del prestigioso deporte de la caza los guardabosques del rey recorrían los campos en busca de cazadores furtivos constituía un grave delito incluso la tenencia del cadáver de un animal era ilegal todo y todos pertenecían a la realeza incluso los terratenientes podía ser un siervo y vivir en una casa junto a un riachuelo pero si cogías el arco y flechas o un arma de fuego y matabas un siervo probablemente te horcaban por ello en la mayoría de los países controlados por familias reales pero con el paso de los años el poder de la nobleza dio paso al de la burguesía dedicada al comercio cualquiera que pagase al rey o incluso le prestase dinero podía obtener el privilegio de cazar a pesar de que la caza era principalmente una actividad propia de los ricos más y más gente empezó a practicarla a resultas de ello el tiro evolucionó hasta convertirse en un deporte a escala internacional el tiro al blanco llegó a ser un gran negocio un caballero podía demostrar su valía disparando continua una diana el mercado de las armas de fuego crecía de día en día por todo el mundo y hacia el año 1770 la pistola sustituyó a la espada como complemento del vestido entre los hombres distinguidos por extraño que parezca también desbancó a la espada como arma preferida para el duelo la espada percambia de las armas por todo el mundo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.